Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. Los problemas cardiovasculares continúan siendo la segunda causa de muerte en el país. Alrededor de 5 mil mueren cada año por esta causa, según estadísticas oficiales. Este jueves el Servicio Nacional de Salud y la Sociedad de Cardiología firmaron un acuerdo de colaboración en busca de aumentar la esperanza de vida por esta causa. De 10 a 15 mil pacientes por año que tienen un infarto, alrededor de 5 mil fallecen por ello. Entonces nosotros debemos crear estrategias para que de manera temprana ese paciente tenga una sobrevida mejor y que sea detectado a tiempo. Se trata de la estrategia Código Infarto, mediante la cual la Sociedad de Cardiología se compromete a capacitar a médicos de hospitales de segundo nivel, principalmente en el interior del país, y el SNS a suplir de equipos e insumos. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo.